Cada noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormentaba en el alma Tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual A la de cualquier mujer Porque a mí me atormentaba en el alma Tu frialdad Y sueño Y sueño Con gran pasión Con gran pasión Que vives para mí Como yo vivo, niña, por ti ¡Ole! ¡Ole! Cada noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormentaba en el alma Tu frialdad Tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual A la de cualquier mujer Porque a mí me atormentaba en el alma Tu frialdad Tu frialdad Y sueño Y sueño Con gran pasión Con gran pasión Que vive Para mí Para mí Como yo vivo, niña, por ti Vas a ti Na, 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 na,نا 2 La, na, 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 na Cómo yo vi, boni, niña Cómo yo vi, por ti Cómo yo vi, boni, niña